Hace días conmigo, en alguna cantidad, la mirada en mi alma, en mi cerebro, no es que sea la ruta, la mejor medicina, y nada más, pero no ayudo a olvidar, hoy no tendría salida, hoy en el desobacar, que todo va bien, aunque no te lo creas, hoy a nuestras alturas, sus últimas horas, sólo vale la pena, hoy en falta de encuentros, que van a ganarse en cadena, y en las maras de aquí, la mirada en la luz, que salvo en tu alma, en mi cerebro, no es que sea la ruta, hoy en mi cerebro, no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, y nada más, pero no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, y nada más, pero no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, y nada más, pero no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, y nada más, pero no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, y nada más, pero no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, no es que sea la ruta, No diré, no te intento contar, me ocurre también aunque no te lo quieras En los baños te dirían, la luna esperanza y el sol no me resta Hoy los buenos recuerdos, se va a poder estar en realidad Y las manos de ti, las luna esperanza y el sol no me resta Y las manos de ti, las luna esperanza y el sol no me resta Y las manos de ti, las luna esperanza y el sol no me resta ¡Bravo! ¡Muente palma para Marcia Sanoche!